Les vamos a presentar el acuerdo que han suscrito los agentes sociales y lo han suscrito en tiempo, creo que, raudo y, además, cumpliendo con un mandato. Saben que teníamos la voluntad de no agotar el tiempo de la negociación y saben, además, que les habíamos dicho que procurasen, en la medida de lo posible, cerrar este acuerdo antes del viernes 15. El acuerdo se cerró antes del viernes 15 y es cierto que, en estos días, las organizaciones sindicales y empresariales lo sometieron a debate de cada una de sus organizaciones. Afortunadamente, le han dado el sí al acuerdo social y podemos ya transmitir con rotundidad que se prorrogan el sistema de ERTE que tenemos diseñado hasta el 31 de mayo y se prorrogan enteramente con todas y cada una de las características, a pesar de que hay cambios que tanto el señor Escriba como yo misma les vamos a explicitar ahora mismo. Por tanto, hemos actuado con responsabilidad para dar certidumbre a las empresas y también a los trabajadores. Gracias.